En este vídeo los compas y más youtubers haremos un reto extremo en el nuevo mapa Stormpoint, una escapada mortal de la temporada 11 de Apex Legends. Este reto extremo es posible gracias a Electronic Arts, así que muchas gracias por patrocinar este vídeo. Y de hecho, ya podéis descargar Apex Legends gratis con el link en la descripción para jugar la nueva temporada 11. En fin, haremos dos equipos, Minecraft, Timba y yo, Invictor, contra Athenix, RaptorGamer y Silvio, unos pros del Apex. El equipo que sobreviva a la isla será el ganador del vídeo, pero veréis que la isla no es un lugar fácil para sobrevivir. En esta nueva temporada han puesto acampamentos de dinosaurios y arañas. Eso sí, si los matamos nos darán lúto P, así que sin más dilación, ¡que empiece la acción! Pero antes de empezar el reto, quiero admitir que he desbloqueado a Ash, el nuevo jugador que está disponible ya en Apex y tiene unas habilidades chetardas. Desde la ulti, que permite crear un portal, hasta la habilidad táctica, que dispara una granada. Así que yo creo que les pudimos ganar. En fin, os dejo con el vídeo que hay que elegir en qué parte de la isla caemos para sobrevivir. Vamos, chavales, hay que saltar. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos el mapa? ¿Dónde? 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 Aquí abajo, en medio. No, no, no. Esto es una zona de alto loot. ¡Esto es una zona de alto loot! Tenemos que pillar la nueva arma. La car. Hay que pillar la car. Y tenemos que demostrar que somos mejores que nosotros, infermitos. ¡Parezco a Iron Man! Bueno, pero con unos kilos de más. ¡Eh, no te metas conmigo! Me he comido mucha hamburguesa esta semana. Has ido un poco al gimnasio, ¿no? No, gimnasio no sé qué es. Bueno, chavales, ya está ahí. Estamos jugando en Apex Legends y nos hemos demostrado a los mejores jugadores. Estamos con Timba VK. ¡Y con este! ¡Y con este! ¡Qué ha quedado en mi vasito! ¡Au, que se dispara! ¡Qué! ¡WTF! ¡Que han caído aquí! ¡Te lo he dicho! ¡Han caído aquí! ¡Porque es una zona de super loot! ¡Cuidado, Timba! ¡Timba! Aquí nos han matado, aquí nos han matado, aquí nos han matado. ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¡Está ahí, está ahí! ¡No hay armas! ¡Me meto en el escudo que han puesto por aquí! ¡Métete en el escudo, métete en el escudo! ¡Rápido, rápido! ¡Te salvo! ¡Te salvo, Mike! ¡Te salvo, Mike! ¡Pero qué les pasa que son... Son ninjas, van a ir dando patadas! ¡Han caído, han caído! Vale, recordad que yo... Yo tengo un nuevo personaje. Voy a ir chetardo. Tengo mis habilidades al máximo. Sí, sí, mucha habilidad y tal, pero no tienes arma todavía. Yo no tengo nada. Ya, pues el que no sé dónde está el loot. Tú decías que me conozco el mapa. Justo han caído aquí encima había loot. Yo no sé si han recordado. ¿Cómo se dispara? ¿En serio, tío? Pues tienes que encontrar un arma primero. No tengo nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Encontra una! ¡Encontra otra! ¡Lasco! ¡No me lo puedo poner! ¡Aquí, aquí! ¡Una pistola! ¡Una pistola ya por fin, chaval! Hay un buen de cajas, eh. Vale, vale, vale. Pillando todo. Eh... Si encontráis la nueva arma, la quiero, eh. ¿La K? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? No, la K no vale. Es la más cara. Hay que pensar un plan, un plan. Hay que planearlo todo porque están ahí, eh. Están ahí al lado. La gente puede descargarse Apex Legends gratis. ¿Ah, sí? ¿Apex Legends? ¿No lo tienen? Claro. Sí, sí, sí. Apex Legends. En la cabeza y quedes tumbado, ¿sabes? Ha de haber dicho, este hombre es un pro. Pero nos han robado el buen loot. Las ratas que están ahí. Amigo, pero el susto se lo llevaron. El susto se lo llevaron. Nos quitaron. Había cosas bastante chetadas porque era un buen lugar. Vale, abrid las cajas, abrid las cajas. A ver qué tiene. Eh, eh, están las armas que quiero yo. He mejorado mi mirilla, eh. ¡Ahí, mira! Ahí están, 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 ahí están. ¿Están ahí? Eh, que no nos vean, que no nos vean. Vamos en sigilo. Eh, ¿habéis oído disparos? Eh. ¡Qué gusto! Yo había tratado con un sniper en la cabeza. ¡Ay, Mike, que te están disparando! ¡Ah, que me... que están de frente! ¡Mike, Mike, te cuidao! ¡Lo veo! ¡Están ahí al fondo! ¡Están ahí al fondo! ¡Están ahí al fondo, loco! ¡Juntados, juntados, juntados, juntados! ¡Ah, yo tengo un franco! ¡Yo tengo un franco! ¡Hay que hacer una incursión! Hay que hacer una incursión. ¿Quieres incursionar? Sí, sí, sí. Eh, tengo la habilidad del portal. ¡Dale, dale, dale! ¡Pongo! Vale, vale, vale. ¡Eh, le he disparado, le he disparado! ¡Le he dado! ¡Vale, buena timba! ¡Buena timba! ¡Que tengo un franco tirador! ¡Me quiero usarlo! Mike, rápido. Hay que hacer la habilidad del portal. ¿Cuál es llegar hasta ahí con tu habilidad del portal? Espera, espera, espera. Sí, vamos a llegar lo más cerca posible. ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡A mi izquierda! ¡Eh! ¡Me han dado el portal, Mike! ¡Me han dado el portal, Mike! ¡Me han dado el portal! ¡Me han dado el portal, Mike! ¡Está detrás de ti, está detrás de ti! ¡No! ¡Está en la casa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo han matado, lo han matado! ¡Me revientan, me revientan! ¡Timba, timba, 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 ayúdanos! ¡Otra vez lo han topado! ¡Otra vez lo han topado, amigo! ¡Pausas la grieta para irme! ¡Ahí no! ¡No, no, no! ¡Te reanimo, te reanimo, Mike! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Le disparo, le disparo! ¡Pero que nos está disparando a nosotros! ¡Ah! ¡Joder, yo creía que eran ellos! ¡No! Es que no me salen ellos, solo me salen vosotros. ¡Vamos por aquí! ¡Tienes que mirar bien, timba, si no, no le vas a ver! ¡Claro! Está a nuestra derecha, no una piedra. ¡Ay, ay, 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 águila! Sí, 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 sí. ¡Loco, me voy a curar! ¡No tengo munición! ¡Uy, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo! ¡Le tiro una granada! ¡Ole, buena, timba, buena! ¡Guau, casi llegas! ¡Casi, casi! ¿Por qué siempre has tocado con timba? ¡Eh, venid, venid, venid! ¡Están aquí detrás de esta piedra! Estoy viendo así que nos están siguiendo, no parece. ¡Ya se habrán ido a su casa! Estaban aquí, ¿no? Se han ido, pues. Se han ido. ¡Qué cobarde! Estaban aquí, ¿no? ¡Eh, por la espalda! ¡Por el frente! ¡Por el frente! ¡Por el frente! ¡¿Dónde? ¡Allí! ¡Allí en la caja! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Qué ratas, chaval! ¡Qué ratas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, casi me dan! ¡Casi me dan! ¡Disparan, no lo deisparan! Estaban por ahí, estaban por ahí. Tenemos que acercarnos a muerte. ¡Uy! ¡Uy, que me peinan! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no, no! ¡Vale, estoy súper cerca, estoy súper cerca! ¡Fuego de cobertura! ¡Vale, hay uno que se ha ido para la izquierda! ¿Lo veis, no? ¡Toma! ¡Toma, pudo de cobertura! ¡No, no, no! ¡Le he dado uno, le he dado uno! ¡Me han matado! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡A mí también! ¡Retirada estratégica! ¡Sanido con cañones! ¿Qué estáis haciendo? ¡Bajad, bajad aquí! ¡Bajad aquí! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Venido aquí! ¡Ajúdame! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No sé por qué estoy reanimando! ¡Aquí me ha tenido más manco! ¡Qué manco! ¡Qué le he hecho! ¡Que casi le disparo y todo! ¡Yo ya estoy cansado de morirme! ¡Reanima, Mike! ¡Ah, yo reanima, Mike! ¡No, ya le reanima, Mike! ¡Que no me toque, que no me toque, por favor! ¡Que no me toque, por favor! Oye, chavales, creo que lo que necesitamos es mejor loot. Tenemos las armas súper mal equipadas. Sí, sí, sí. Si vamos a los nuevos campamentos de arañas... ¡Buah, me flipa, me flipa tu idea! ¡Va! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Me flipa tu idea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nueva estrategia! ¡Vamos para atrás! La leyenda es que esas arañas se comieron jugadores y se quedaron con sus armas y armas. ¿Qué dices? ¡Ah, por eso dan loot, ¿no? ¡Claro! Chavales, a lo mejor están yendo corriendo, ¿eh? Para que nos agarren por sorpresa. Puedes hacer un portal de esos, que es que es peligroso esto. ¿Es verdad? ¿Puedes hacer un portal? ¡Raja, raja! ¡Raja, me lo pago en ti, bro! ¡Portal! ¡Hola! ¡Hola, que yo también muelo! ¡Venid, venid, venid! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo me lo he pasado! Me cuesta un poco más teletransportarlo, pero también lo consigo. ¡Eh, que no estoy tan gordo! ¡Joder, macho, de verdad! Oye, yo tengo otra habilidad también de portales, ¿eh? Mira, a ver, a ver qué hace. A ver, a ver, hazla. ¡Hola, hola! ¡Guau! ¡Cuánto te has movido! Es que el personaje nuevo es el tuyo, ¿vale? Es una máquina. Hay dos de aquí, hay dos de aquí. Es increíble, Gabriela. ¡Ey, y la Z, ¿para qué es? Para tu habilidad. Para eso. A ver, le doy. Este va a ser una habilidad fija. ¡Hola, es un adrixto! ¡Toma, Pati! ¡Hola, Timba! ¡Timba! ¡Timba, quincezo! ¡No se han lo que ha liado! ¡Ah! 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 ¡Mira, ¿por qué lo hará? ¡Que lo maté yo solo! ¡Mira, cómo es tan tonto! ¡Ja, ja, ja! Es que no sabía que me podían matar yo solo. ¡No, que si hacíamos tanto ruido, van a venir a por nosotros! ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ahí va a ser loot! ¡Hay una araña allí! ¡Un perro! ¡Hay un perro cabra! ¡Un perro cabra! ¡No, no la veo! ¡Ahí! ¡Es eso! ¡No, no, no es una araña! ¡No es una araña! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Son dinosaurios! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Quita, perro cabra! ¡Me cago! ¡Vale, vale, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado! ¡Y tú le doy también! ¡Ayúdame! ¡Loot! ¡Oh! ¡Loot! ¡Que no tengo munición! ¡Que no tengo munición! ¡Cuidado de... ¡Cuidado de... ¡Cuidado de loot, loco! ¡Eh! ¡El sopo es el nuevo! ¡El sopo es el nuevo! ¡Oh! ¡Da igual, no pasa nada! ¡Deja a Mike! ¡Que se muera! ¡Toma, chaval! ¡Pero cómo que deja a Mike! ¡Que está, que está el nuevo arco ahí! ¡Cuidate, que me dejéis! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡No dejéis que me muera! ¡No dejéis que me muera! ¡Sálvalo, Mike! ¡Sálvalo! ¡Venga, va, va, va! ¡Salvo! ¿Dónde está el nuevo arma, hiciste? ¡No, la ha recogido, Timba! ¡Cuidado! ¡Que me disparas! ¡La he recogido yo! ¡Toma! ¡Que van, que van más, que van más, que van más! ¡Tú, que no dejan de venir, eh! ¡Están protegiendo el loot! ¡A ver! ¡Esta es la nueva arma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El sopo y el car! ¡Vamos a empezar por fin, chavales! ¡Lo que tiene guay es que usas dos tipos de municiones! ¡Que tramposo, si la quería yo! ¡Oye! ¡Que el borde ya viene! ¡Que hay que ir! ¡Para dentro, para dentro, para dentro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Al cañón, al cañón! ¡Que viene el círculo! ¡Que viene el círculo! ¡Vamos al cañón por el que se fueron ellos! ¡Aquí, corre! ¡Corre! ¡El cañón no, el cañón no! ¡El de ahí enfrente, el de ahí enfrente! ¡Que apunta a la zona! ¡Corre, frente! ¡Corre, frente! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No llegamos, loco! ¡No llegamos! ¡Que si llegamos! ¡Que si llegamos! ¡Que si llegamos! ¡Que es el que corre menos! ¡Vale! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Corre, Timba! ¡Que yo corro mucho! ¡Mueve esos kilos, mueve esos kilos, Timba! ¡Sigue, sigue! ¡Para escapar! ¡Que lo veo aquí! ¡Que viene por este lado! ¡Que viene por este lado! ¡Pero por ahí! ¡Saguro que viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Que me pilla! ¡Por donde es! ¡Por donde es! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué has hecho? ¡Me pillaste! ¡No ponte más! ¡Corre! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hay que pillar esto rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no ha salido por aquí antes, eh! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Al cañón! ¡Llegamos! 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 ¡Que salvada! ¡Que salvada! ¿Quiénes son los poros ahora, eh? ¿Quiénes son los poros? ¡Cuidado! ¡Cuidado que no están por aquí, eh! ¡Se fueron por aquí antes! ¡Eh! 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 ¡Dispa... ¡Ay! ¡Aseguro probó el arma, amigo! ¡Me alteré! ¡Vale, vale! ¡Cierra justo donde estamos nosotros! ¡Cierra donde estamos nosotros! ¡Descampeamos! ¡Descampeamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos al centro de mando! ¡Hay que pillar posición rápido! ¡Rápido, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está el centro de mando? ¡No sé! ¡Tú sígueme! ¡Lo he marcado en el mapa, loco! ¡Pillo la tirolina ahí! ¡Voy para arriba, loco! ¡Pillo la tirolina ahí! ¡Vamos! ¡Cuidado que se cae, Timba! ¡Que se cae, loco! ¡Que se cae, loco! ¡Que se cae, loco! ¡El anillo se cierra! ¡A ver! ¡Vale, estamos bien, eh! ¡Hay que llegar al centro de mando! ¡Rápido! ¡Centro de mando! ¡Uh, ah, uh, ah! ¡Es aquí, no! ¡Existo, existo, existo! ¡No sé! ¡Parece una prisión, loco! ¡Parece una prisión, loco! ¡Parece muy peligroso, eh! ¡Eh! ¡Siempre hay un montón de loot! ¡Hay lootísimo! ¡No, pero cuidado, eh! ¡Eh! ¡Que viene el círculo por ahí, lo veo! ¡Cuidado, Mike! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Se está cerrando, se está cerrando! ¿Van a venir por ahí? ¿Van a venir por ahí, tú crees? ¿Por dónde van a venir, eh? Puede ser, eh. Puede ser que los tengamos atrás. ¡No, atrás, no! ¡Tenemos que conquistar el centro de mando! ¡Tenemos que conquistar el centro de mando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, lo conquistamos! ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! A ver, Pepe, ¿dónde cierra? ¿Dónde cierra? ¡Cuál es el centro de mando! Sí, sí, sí. ¡Mira el mapa! ¡Está súper chiquito! ¡Nadie más chiquito! ¿Todos juntos? ¿Tirando en ruedita? Yo estoy viendo por todos lados y no veo nada. No veo movimiento. ¡Cero movimiento! Raptor, ¿por qué no veías que hay un suministro aquí que tiraste tú? ¡Envidioso! ¡Hala, hay que entrar, hay que entrar! ¡Ostras! Estamos dentro. Cuidado, cuidado. Cierra la puerta, cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Se puede? 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 No me metía demasiado dentro. A ver si me vamos a perder. Va a cerrar luego el muro un poquito pa' un lado. No, no. Está cerrando bien, ¿no? Está justo en el centro. Sí, sí. ¿Y el siguiente? El siguiente... No va a llegar. No lo vamos a cargar antes. Mira, están aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? No es una broma. ¡Te lo mando! A ver, no sé. Busca al elefante de Timba. Hay que ver simplemente a un pesado, así que se mueva. Sí, sí. Si ves un hombre pesado, grandote, ese es Timba. Dispara a matar. Shhh. Estamos muy locos. ¿Qué es eso? ¿Están cayendo? ¿Están cayendo truenos o qué? Meteoritos. Son meteoritos. Seguro que son ellos, eh. Vale, vale, vale. ¿Están ahí? Usa mi habilidad, a ver. ¡Ay, sí están ahí! Mira. ¡Eh, sonar! ¡Nos han detectado! Están ahí fuera. Creo que están fuera. Nos han detectado. Están ahí fuera. ¡Están ahí fuera! ¡Están ahí fuera! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo esa chemicals! ¡Mátalo que el equipo está! ¡No! 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 ¡Si! ¡Lwagen. ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo a Zenix. ¡Sálvalo a Zenix! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale. ¡Sálvalo, salvo! Oye pero ¿Lo has rematado? ¡Que nos estás salvando! Hala ¡Ahí está! ¡M Llumpa! ¡Muerto! ¡Toma, mata a los dos! ¡Buena, buena, buena! Sí, 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 a los dos, a los dos ¡No! ¡Cuidado! Tiene una habilidad super poderosa ¡Qué poderosa! ¡Es habilidad! ¡Es increíble! Oye, ¿por qué no cerramos la puerta? ¡Quiero cerrar la puerta! ¡Ahí! 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 A ver, yo digo que es un rodeo, eh Usar nuestras habilidades para irnos a su espalda ¡Es verdad! Vale, vale, uso mi portal ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Voy, voy, tres, dos, uno ¡Y corre, Mike! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lo reviento! ¡Lo matamos! ¡Ahí está! ¡Falta Raptor! ¡Falta Raptor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está con un sniper al fondo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué rata! ¡Vale, es el último! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡A derecha! Solo puede haber un ganador ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Se ha metido para adentro! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hace un teleport! ¡Hace un teleport! ¡Petá ahí! ¡Bago Dream! ¡Cuidado! ¡Que en%, team verstehen! ¡Le hago el megasalto de la rata! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Lanamos! ¡Sí! ¡Lanamos! ¡Estoy winners! ¡Ostras, chaval! ¡Por fin! Así que espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, dejad un like y descargad a WhatsApp ¡Es gratis! ¡Prometo ponerme a dieta!